¿Yo qué pasa chicos? Bienvenidos de nuevo al canal y en este video rápido y corto que voy a estar mostrando cómo se puede desactivar las extensiones de Chrome en su Mac. Ahora bien, si no desea eliminar la extensión de Chrome en realidad solo quiere desactivarlo puede desactivarlo temporalmente y luego activarlo en una fecha posterior. Pero es muy sencillo y simple se puede ver en Chrome en la esquina superior derecha tiene este pequeño icono de rompecabezas aquí dice extensiones. Haz clic en ese icono y aparecerá una lista con todas tus extensiones. Haz clic en administrar extensiones y verás todas las extensiones que tienes. Desactivarlas es muy sencillo, puedes eliminarlas, pero si quieres volver a utilizarlas es un poco engorroso instalarlas de nuevo, así que puedes desactivarlas temporalmente simplemente moviendo este botón hacia la izquierda. Así que ahora que está desactivado y se puede hacer esto con todas las extensiones de Chrome que no desea utilizar esto puede liberar su navegador si se está poniendo un poco demasiado caótico y luego que y entonces eso es. Todo lo que necesita hacer los que están desactivados si desea habilitar de nuevo en una fecha posterior solo alternar todos de nuevo o solo los que desea habilitar así que eso es todo. Así que si este video le ayudó a cabo no se olvide de soltar un like en este video y suscribirse para más y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!